de las acciones de Nutresa. Jueves 9 de diciembre se realizará la asamblea extraordinaria de accionistas del grupo Sura, tras la decisión de Gilinski de comprar más del 50% de las acciones de Nutresa. Hay que recordar que Sura es el mayor accionista del conglomerado de alimentos que forma parte del grupo empresarial antioqueño. A las 9 de la mañana de este jueves es la cita de los accionistas de Sura en Plaza Mayor. Este grupo tiene el 35,7% de la multinacional de alimentos. Uno de los temas del orden del día es evaluación y decisión acerca de potenciales conflictos de interés de algunos miembros de la junta directiva del grupo de inversiones suramericana S.A. en el contexto de la oferta pública de adquisición de un fórmula por Nugil S.A.S. por acciones en el capital del grupo Nutresa S.A. Sura es el mayor accionista de Nutresa la holding de alimentos procesados que tiene el 53,8% de participación del mercado nacional. Cualquier decisión que se tome sobre la venta o no del grupo Nutresa es potestad de los acuerdos de accionistas. Ahí no no vale pues otro tipo de consideraciones. Son los accionistas en su asamblea los que van a tomar esas decisiones. Recordemos que el grupo Gilinski ofreció también comprar como mínimo el 24,34% de acciones del grupo suramericano de inversiones y el mercado está atento a la respuesta de la superintendencia financiera si acepta o no la OPA. Es de anotar que la junta directiva del grupo Argos, otra empresa del grupo empresarial antioqueño, informó que no venderá sus acciones al grupo Gilinski interesada en comprar más del 50% de Nutresa.